¡Mira! ¡Los dedos del gigante! Veo el pico más alto adelante. ¡Está ahí! Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? No tengo nada más que ocultar. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Niño. Llévala. Que rápido se las puso Kratos. Y pues ya hemos llegado a Jotunheim. Por fin. Yo también. Y pues parece que no hay nadie en casa. No hay ni un gigante. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es este lugar? Debieron venir por aquí cuando dejaron Midgard. Los pocos que quedaban. ¿Por qué tallar estos rostros? Y si esto es todos los gigantes que salieron vivos de Midgard, no son muchos precisamente. Odín y Thor arruinan todo para todo el mundo. Thor se lo chingó a todos los gigantes. Por eso son bien poquitos. Casi extingue a los gigantes, Thor. Están las caras. Los gigantes volvieron a su casa para poder sobrevivir, pero no sé si lo lograron. No creo. ¿Quién es? Pues mi teoría es que es Atreus. O sea, él mismo es el guardián. Oh. Debería sentirlos, pero no es así. Este lugar está muerto. ¿Qué le pasó? ¿Por qué madre nos envió aquí? Por cada pregunta que respondemos aparecen dos más. Así es. Así que vámonos. Oye. Padre. Algo está pasando. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con varios gigantes. Ella... ¿Conoce a gigantes? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y nuestra pelea con Baldur. Pero acaba de pasar. Ey. ¿Sabían todo lo que iba a pasar? El dragón de la montaña. También el cantero. Todos estos dibujos. Es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿Qué significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos. No sabías. Si ella era una gigante. Yo... También. ¿Por qué nos lo ocultó? Nos envió aquí, sabiendo que encontraríamos esto. Pero... ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones. Valdo no estaba buscándome. La buscaba a ella desde el principio. Sin saber que ella era cenizas. Si ella planeó algo, confío en eso. Sea lo que sea. Además... Aún no se ha equivocado. ¡Vamos! Estamos muy cerca del final. Sí. Sí. Sí, así es. Y ahí vemos... La profecía de la muerte de Kratos. Bueno, el juego nos hace creer que es Kratos, ¿no? Pero la verdad, yo no creo que sea él. Yo creo que es... Tyr. Porque como vemos ahí, pues aquí a Kratos lo dibujan... Lo ilustran de una manera diferente, ¿no? Y acá está con otra ropa y así. Entonces no creo que sea Kratos. Pues aquí está todo lo que hemos hecho. Ahí están los cuervos de Odín. Fíjense bien. Están los cuervos y está pues la cabeza de Mimir. Y pues aquí está Treus con tres... Tres lobos, parecen ser. Eso lo veremos... En la siguiente entrega. Ahí está todo lo que hicimos. Aquí está. Ahí está cuando hablamos con la tortuga. Bueno, cuando Atreus estaba tocando la tortuga de... El amigo de Freya. O sea, su casa de cuenta. Así que vámonos de aquí. Vámonos. Es mamá. Estuvo aquí. Vio cada paso que dimos antes de que lo hiciéramos. Como si estuviera con nosotros. Protegiéndonos. Llevándonos a casa. Terminemos con esto. Vámonos. Por fin. A terminar este juego. Ya que nos dan las recompensas de... Por pasárnoslo en Dame God of War. Oye, hablando de eso. Me pregunto qué recompensas darán al pasárnoslo en la máxima dificultad de... De God of War Ragnarok. Ya veremos. Y si es que se llama Dame God of War o... Dame Ragnarok o... Ya sea veremos. Parece que sí están todos muertos. Padre. No. Lo haremos juntos. Hijo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que soy mitad gigante, mitad dios. ¿Y en parte mortal? Sí. Solo queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese es el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te debe haber llamado así con su pueblo. ¿Pero por qué? Es una pregunta para otro día. Vámonos a casa. ¡Loki! Pues ahí también las cenizas yo creo que también tienen algo más. No creo que nada más sea un... o sea algo así pues. Creo que tiene una explicación del porqué. Algo van... algo van a... algo significa. Pues aquí están las recompensas por pasándolo en Dame God of War. El escudo de unidad radiante. Y... Aspis de furia espartana. Que este es... fue mi favorito, el mejor... el mejor escudo. O sea todos... no te da otra habilidad ¿no? Pero pues... es el más bonito. Ahí está Dame God of War. Y como le decía las cenizas... significan algo. No creo que sea así nada más. Quizás reviamos a los gigantes. Y ahí está... escudo brillante... escudo brillante perfilado no sé qué. Pues un recordatorio de pasados... de pecados del pasado. Pues hasta el escudo... es más chingón. Jeje. Obviamente recuerda mucho al de God of War. Creo que ya todo tiene sentido. ¿Por qué nos envió aquí? A estar con los suyos. Pero... ¿Sabía que esto sería así? ¿Es esto lo que quería que viéramos? ¿Quería que lo contáramos? ¿O que lo mantuviéramos en secreto? Yo... no lo sé. ¿Qué deberíamos hacer? Confío en que lo decidirán ustedes. Ah... Eh... ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios. No. Era un soldado. Un espartano. ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros. Entrenamos desde la cuna. Nuestras vidas eran la disciplina, el deber, la batalla y la muerte. La vida era gris y la recibíamos tristemente. Pero Atreus de Esparta no era como el resto. Siempre sonreía, incluso en los peores momentos. Era feliz. Nos inspiraba a pensar que... Aunque fuéramos máquinas de guerra, había humanidad, bondad... en nosotros. Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla, su sacrificio salvó a muchos y cambió el destino a nuestro favor. Lo llevé a casa en su escudo y lo enterré con todos los honores de las costumbres espartanas. Su recuerdo era un consuelo en tiempos oscuros. Vaya, contaste una buena historia. Y mi Mir se la perdió. Así es. Pues obviamente no hay que confundir a Atreus de Esparta con el último espartano. No es el mismo. Hay mucha gente que se confunde y piensa que es él. No es él. Nunca vimos a Atreus de Esparta. Pero bueno, ahora ya es canon. Parece ser que fue un buen amigo de Kratos. Aquí le va a preguntar algo a Atreus sobre Loki. Entiendo si quieres irte a casa. Pero... Quizá madre nos envió aquí también para ayudar a los demás. Digo... ¿Qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Ah... Es un nombre extraño. Me alegra que eligiéramos el tuyo. Así es. Yo creo que el próximo juego se va a tratar de eso, ¿no? De... Si va a ser Atreus o va a ser Loki, ¿no? O sea, el destino. Y es por lo que Atreus va a estar ahí... Que es lo que quería que su madre quisiera. Obviamente como Loki. Muchachos, me alegra verlos. Creo que llegué a mi límite con los enanos. ¿Qué pasó, mi Mir? Tomaron un incomodísimo número de mediciones. Y luego procedieron a quejarse del clima. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal a un lugar paradisiaco? Muy lejos de aquí. Número de mediciones, ¿eh? ¿Le irán a hacer un cuerpo o qué? Y pues ahí está. Felicidades. 100% completado. Obviamente aquí si tú no has hecho las misiones secundarias y así... Pues... Te aparece ahí de que puedes enfrentarte a los Valkyries, a los cuervos y así. Pero pues como yo ya lo hice todo eso... Antes de regresar a Midgard, debo advertirles... Ha pasado más tiempo que el Valkyries... Y la nueva que comenzó cuando asesinaron a Aparthur... Se convirtió en algo más... En un elemento de presagios. Tres horas para la llegada del invierno. Cuando cualquier invierno... Van a tres veranos. Y cuando termine comenzará Ragnarok. Ragnarok. De la nieve. Sí, nieve. Mucha más nieve. Y luego el fin del maldito mundo. Más o menos en ese orden. Otra profecía. No, hermano. Según la profecía faltan por lo menos cien inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo. La profecía no contaba contigo. Oh. Que rato se adelantó ese desmadre. Jeje. Y vamos a hablar con Brock y Sindri. Te digo, es el Fimbulbeta. Lo siento en el escroto. Es el grande. Deja de decir eso. Me pones nervioso. Tarde o temprano tenía que nevar. No es solo nieve y lo sabes. Es el fin de los tiempos. ¿Cómo me obligas a hacer la voz de la razón? Muchachos. Discutiendo sobre el clima, últimamente hace algo de fin. Quiere decir que el Fimbulbeta está sobre nosotros, muchachos. El invierno que acabará con todos los inviernos. Lo siento en el escroto. Sí, lo... Lo... Oímos. Si emprenden el camino de regreso a casa, no se detengan y no se mueran. Y si no van directo a casa, el mismo consejo sirve. Ok. Aquí no nos tienen nada que decir. Y como no. Pero pues... No sé por qué ahí no aparece. Me tuve que alejar para que apareciera. ¿Qué tal el viaje a Jotunheim? ¿Les darías un poco de privacidad? El niño acaba de descubrir que es un gigante. No hace falta que lo interrogues. Brock, ¿lo sabías? Sabíamos que Faye era la última guardiana de los Jotunheim en Nita. Por eso le forjamos el hacha. Esperábamos que pudiera restaurar el equilibrio del poder. Después de que Thor destrozara todo con nuestro martillo. Aunque al final parece... Eligió otro camino. Eligió... Bueno... ¿A ti? A ustedes dos. Supongo que... Ella pensó que era lo mejor para los gigantes. Y ahora supongo... Que eso depende de ustedes. ¿Qué tal eso? ¿Un goven Jotun con nosotros todo este tiempo? Y el hijo de Laufe y la Justa. Debería haberlo visto antes. Laufe y la Justa. Pues aquí vamos a ver la conversación cuando... Cuando Atreus le pregunta que si como le dijo a su madre. Y también le quería enseñar... La conversación que tiene... Mimir con la Iglesia de Sácrata. Uno que Freya fue a buscarlo. A preguntarle sobre sus... Alas de Valkiria. Y sobre su espíritu guerrero. Pero... Por más que quise... Que me apareciera... No, no, no me aparece. No sé si aparece después del juego. Del final. ¿Cómo llamaste a mi madre? ¿Laufe y la Justa? ¿La conociste? Nunca tuve el honor. Laufe y era un rumor en los salones de Asgard. Una guerrera gigante que frustró los planes de varios dioses Aesir. Liberó a aquellos que esclavizaban. Alimentó a aquellos que dejaban morir de hambre. Y se convirtió en toda una molestia. En la más noble de las definiciones de la palabra. Thor estaba terriblemente frustrado por no poder encontrarla para enfrentarse a ella. Cuando me apresaron, me pregunté qué sería de ella y de quién se trataría. Tienes un linaje bastante singular, muchacho. Y sí. Sus dos padres les causaron grandes dolores de cabeza a los dioses. Y son guerreros muy buenos. Y aquí como les digo, me vine hacia acá y luego me volví a ir hasta el taller de Brock. Para ver si me aparecía la conversación que les decía de Freya. Pero pues no, no me apareció. Como les digo, no sé si aparece después del final final. Así que pues, aquí lo vamos a dejar. Obviamente pues no me apareció la conversación. Aquí se quedan callados, no dicen nada. Así que, no sé si está bugeado. También me pasó en la partida pasada que jugué. Así que, pues aquí vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado. Ya solo falta un video para terminar con este juego. Así que, como les digo, espero que les haya gustado. Si fue así, me ponen a pedirle con un me gusta. Comenten qué les pareció. Y pues, yo soy William H. Y mi manera es la manera de los dioses. Chao. Seguro. Y puc До. Puc Y. No sé siquiera.